Preguntaré una vez Aquí está nuestra estrella Te tardaste un rato Ya me rugían las tripas Chétate Déjame acabar esto Y pasamos a ver al señor ¿Ayer dijiste algo de una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos Porque se te olvidan las cosas Pero sí De la casualidad de que chance Y conseguí una champita para los hombres Suéltalo O sea, igual y no es para tanto Solo que al frente tienen a un tipo llamado ¿Cómo se llamaba? ¡Ah sí! Dexter Deshawn El mejor puto fixer de Night City El cortiflon Jesús Negro Del Afterlife de edición limitada Recovierto con 140 kilos Una chingoncísima chapa de oro Dexter Deshawn ¿Cuáles son las últimas noticias sobre él? Sé que tienes info Estuvo fuera del radar los últimos dos años Había unos que decían que se tomó unas vacaciones ¿Dos años? Eso es un exilio, ¿no? Vacaciones A saber, ¿dónde coño se metió? Ah, yo sospecho que estuvo tragando pizza mientras se la jalaba viendo porno Lo importante es que volvió Necesita gente y nos encontró ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex ¿Tú y yo? Ah Pero T-Bog Ella nos consiguió esto Nos puso en contacto Ya sabía que el trato estaba cerrado Nomás a ver Por favor Hay que ser honestos Nadie puede resistirse a esto Claro, Jack Lo que tú digas ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona Cara a cara Sin pinche presión Pero Pues ahora todo depende de ti, brother ¿Por qué tengo que ir yo? ¿T-Bog y tú lo habéis echado a suertes? T-Bog y Dex son viejos conocidos Y yo Yo soy cosa del pasado Dex dice que tiene que checarte Platicar contigo Escucha, Ove Es su trabajo Sus reglas No le eches la culpa Por querer supervisarlo en persona No es tan jodido como imaginas Neta Bueno, parece que no me queda otra Cuando se trata de Fixers Dex es el rey Eso no quiere decir Que tenga algo en contra del padre o a Caco Pero Dex es otra categoría ¿Me comprendes, Mentes? No me hagas hablar de los Fixers Pillan un cliente Buscan al capullo más barato Y luego tiran su cadáver a un vertedero Madres Díste me clavo, Ove Ay, cabrón Voy a reventar Te traje el carro Ayer solo dejé a mi brother Para que puliera un poco Las agolladuras del choque Con los buitres Gracias, Jack Se agradece Ese Miguel hizo un trabajo Bien chingón Se siente como si fuera nuevo Eso ya lo veremos ¿Nos vamos o qué? A ver cómo corre esta belleza Vamos Primera parada Matasanos, ¿no? Órale, carnal Espérate más despacio Acabo de comer Igual tenía que ir a lo de Vic No me digas Sí, Teddy Es una chamaca muy dulce Ella sí lo tiene, ¿sabes? Ese Julio es un pinche bastardo Tal vez la Santa Muerte Debería ir a visitarlo Ahora sí, ya estuvo Sobre sube Búscame cuando Víctor Viene de ponerte a punto Así hablamos sobre lo que nos planea Dex No se bromea con la Santa Muerte Ella escucha todo Vosotros no sois trajes Vos ojos no os pertenecen Mejor dicho ¿Qué haces? ¿Las estás mirando? No Es que tenía una... Habac ¿Desde cuánto tienes esa clase de chubos? Eh, Uve El doctor te atenderá ahora mismo Yo ya me quedo por aquí Misty y yo tenemos que comernos un pollito ¿Pareces contento? Ya lo estoy Siempre Así se vive mejor Pero Hablar de los viejos tiempos Tenemos un jale apalabrado De un pez corto Vicky Viejo matasanos Me alegro de verte Yo también me alegro de verte, Uve Cuánto tiempo Pero ¿a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta Y creo que he pillado algo ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo Vale, chaval Voy a apañarte echando leches Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo fixer Me ha dado curro Se llama Dexter Deson Un pez gordo del Afterlife Veo que vas ascendiendo en la vida ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Estate alerta, eso es todo He oído cosas de Dex No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo Necesito equipo nuevo Pero herramientas, no juguetes Quiero mejorar la visión y un buen agarre ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas Tengo un trabajo de Dexter Deson Voy a jugar en Primera División Necesito tech de calidad Sí, sí, Dexter Deson Primera División, lo que quieras Pero deja que adivine Aún no te ha pagado Corta ya, Vic Tendrás tu pasta después Y con intereses Sabes que cumpliré La última vez ¿Me oyes? Siéntate Por favor Relájate Relájate Óptica, Kiroshi Lo mejor que tengo Te va a venir bien para lo que te espera Conéctate ¿Kiroshi? Vic, es lo mejor del mercado Entonces te vendrá de fábula Te doy mi palabra de que te lo pagaré Pero... Se sale del presupuesto Ya se nos ocurrirá algo Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza Y con los Edis en la mano Echa un vistazo mientras te escaneo A ver qué pasa aquí dentro ¿Qué pasa aquí dentro de la pieza? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué riesgo va a haber de una apoplejía o una parálisis o algo así? Pero qué sé yo, solo soy un matasanos. Ya decía yo. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Joder, esto es fantástico. Perfecto. Prueba... El escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida, con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. ¡Haz, ha, ha, ha! Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave, potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a Primera División, no olvides de dónde vienes. ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves. En los viejos tiempos, ese tullido de malón ya estaría besando la lona. Ahora, hasta en los combates regionales, cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo. Absorbe tres cuartas partes de cada golpe. Lo echas de menos, ¿eh? ¿Qué tal el negocio? No me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios, siempre que lleven lo último en implantes. Me alegro de que Misty te eche una mano. Lleva bien tus lloriqueos. Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City contento con lo que le ha tocado. Cuando llegas a cierta edad, te olvidas de las ilusiones. A partir de ahí, la vida es más sencilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Una limosna para un veterano? Toma, todo tuyo. Sabía que eras gente de bien. Dios te bendiga. Toma, tutto tuyo. Toma, todo tuyo ni de pudeirme. Toma, todo tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.